¡Eso no es imposible! Eso no es imposible. ¡Eso no es imposible! ¡Tres! ¡Eso no es imposible! ¡Gracias a todos! 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 espadazo en cinco segundos y aquí no te impide el tiempo pero el juego tampoco vamos a ver vamos a ver señores obligado convertido ya para que herda lo como más roto eso es obliga a eso no sé confirmir tú pero obligado hay mira a va a ver y le quita la vida básicamente el primer juego puede ser de godo recordando señores que el godo te luce el godo tiene que tiene que hacer reset y ganar pero se puede ustedes son creyentes yo sé vamos a ver uff se pegó el chiquito creo que a propósito exacto el primer juego se acaba en menos de dos minutos por parte de kodo viene con fuerza y el primer juego se acaba en menos de dos minutos por parte de kodo viene con fuerza si esta la la En Londres hay gente, bro. No, 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 en Londres hay eso, manito. ¡Listos! ¡Listos! Bueno, vamos a comenzar el game 2. Esto comienza con fuerza. Mira, mira, mira. ¡Listos! 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 Estos buscamos cerrar este stock de definitivamente. Pero creo que va a tardar un poco mas. Ay, 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 fallando el Tick, loco, quita esa vida. Uy, el codo buscando quita, se la y mismo. Pero yo creo que ya. En 80 se está matando, mi gente, en 80 se está matando. Ah, pero... No, Shast no está en esa tampoco. Él dice, ah, ¿tú me vas a matar el primer juego? Vamos a ver ahora, vamos a jugar, vamos a ver, sí. Ya está, mira. Tú puedes quitarme el primer juego, pero vamos a ver si se repite. Claro, murió. Nuevamente con el Jabba Her, señor. Detal, casi infalible. Me lo vi que falla, pero no es castigado. Ahí, ahí, cuando... No, 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 no. Ahí, ahí. Y el Stop Cat, este juego casi termina con ese Zivir. Y le estoy diciendo que ese Zivir le quita un juego a quien sea. El Godot lo agarra abajo. Yo pensé que le iba a mandar para atrás, también. No, no, yo tengo otra cosa en mente. No, no sé si sabes. Está vivo. Ese de ahí estuvo bueno. Por un poquito ya le quité esa vida. Lo mató, lo mató. ¡No! ¡Para dos luchas! ¡Para dos luchas! ¡Para dos luchas! ¡Para dos luchas para dos luchas! ¡Se desagerou! ¡Para dos luchas! ¡Está piedra Camp Jamie! ¡ECCI Firme! Que sägeros Vincente en sus dos manos misteriosamente, en verdad Si, en verdad, siempre lo voy a decir, un poquito anticlimático la manera en la que terminó ese segundo juego a nadie le pensaba así pero estaba detenido el macho de este rat también no era como que el codo estaba ni que nuevo, no no, no, claro no, como quiera ya se vio con Vincente en esa mano el codo en la primera, echase en la segunda vamos a ver como pasa él O.B. no, él no coge Dauntil no, 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 no Pero el día que falle uno que lo suba sin querer y cuando se ponga el escudo, el problema olvídate que en estos juegos ninguno te lo pueden fallar igual yo voy a tirar tu piedra al chile, procura que se pegue exacto yo voy a tirar tu tidies, procura que se pegue pero yo con Situación tampoco ¡Suscríbete! No, 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 no... ¡Todo está cogiendo Sakolucha ahora! ¡Lilil! ¡Todo está cogiendo Sasolucha ahora! ¡Lilil, chan! ¡Te dejo y sí y se va a que el papá le quita esa vida! Bueno, el Codo dice que también puede hacer eso. Pero, hay Liberón. ¡Hay Liberón! ¡Hay Bogo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Yay! ¡Ah! Ay no es así ¡Ay no! ¡Jajaja! ¡Abay! ¡Lo siento! ¡Roy! ¡The Queen! ¡Dispussado! Con Royce, si tú estás en 125, 115, 130, ¿qué tú haces vivos? ¿Qué tú haces vivos? Pero no coge luces con mi casa, papá. Esto puede ser, señores, esto puede ser el juego final de Dr. Neo. Puede ser, este era el principio de una bonita historia. Tienes que empatar este juego, tienes que empatar dos corridas para atrás para tener un ch... ¡Oh! ¡No te pierdas! ¡Me voy a perder! Estamos de vuelta, la hizo el país, tú sabes que hay un país maravilloso. Todos lo sabemos. Exacto. Pero tenemos que vivir en ese, podemos. Ahora, por suerte, se paró justamente cuando iban a empezar las manos. No, papá, imagínate que los dos así, que el Listo, o el cuando comentabas, o el Jets comentabas, que se separen, ¿qué hacemos? Ah, ¿seguís jugando? Si es Ah, pero... Esperemos que esto no afecte mucho el momentum de ninguno de los dos, porque mira Eso es, me tiro agachando cuando tengo uno de veras, por lo menos hay plantas aquí Y bueno, si fuera luz, hay que esperar alas No, muchachos Ay ¿Cómo así lo pierdes? Ay, Dios mío Señor, justo ahora yo estuve a punto de decir que la ventaja en este caso, que cuando tienen esta mano, es que no le pueden hacer tanto edgeguard como en la pasada Esto puede jugar un poquito a favor, pero imagínate Estas personas son completamente diferentes, y hay cosas que se quitan, otras cosas que se ponen a favor y en contra Ouch Ah, ok Ok Papá, el codo viviendo con doppy, insoportable, esto puede saber ¿Sabes? Men, y... Estás jugándolo, jugándolo muy clean Si, loco Nos mató eso, ese ha sido, ese ha sido horrible de barato Ay Valver Ay, papu Esa Ay Ay Ay, mi madre Loco, así no Ay 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 Imagínalo No, pero imagínese como que la tenía ya mucho porcentaje, pero Shast no lo deja respirar, y no lo deja caer El codo ten aprieto Eh, señores, recuerden que Shasta está en Tournament Point, ahora mismo Ya está la ley de... no, no de un juego, ya está la ley de un stock y creo que se acabó No Ya está la ley de un stock y lo que se acabó No No